Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Anilika y el evento Roblox Creator Challenge ya ha comenzado, así que quédense conmigo para ver cómo ganar estos tres increíbles objetos. ¡Vamos con el video! ¿Qué pecs? ¿Cómo están? Esta vez Roblox nos ha puesto las cosas un poco más simples. El problema es que como siempre Roblox ha puesto las preguntas y respuestas en inglés, pero no se preocupen, yo voy a estar ayudándoles para que puedan completar las seis rondas de preguntas que tenemos, básicamente todas en inglés, con respuestas en inglés. Las preguntas son acerca de Roblox Studio, así que para los que han hecho juegos se van a ser un poco más familiarizados con las preguntas y respuestas y para los que no, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Si por alguna razón una de las preguntas que les aparece a ustedes no está en mi video, por favor escriban en la caja de descripción, yo voy a estar respondiéndolas y ayudándoles. Y no importa si fallan, les va a preguntar otra pregunta y hasta que les aparezcan las que ustedes encuentren en mi cuestionario, pues van a estar respondiéndolas. Y básicamente eso es todo, así que vamos a empezar con el challenge número uno y nos pregunta que si hay alguna forma secreta para obtener Roblox. La respuesta a esto es falsa, no hay ninguna forma secreta para obtener Roblox, así que sé la respuesta para la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta y básicamente nos dice cómo es, cuál es el botón que tú utilizas para testear tu juego en Roblox Studio. Sería la respuesta A, que este icono color azul con el muñequito dibujito de Roblox, la respuesta es la A. Venga. Y nos dice que es correcto, vamos con la siguiente, dice cuando estás testeando tu juego, debes presionar el botón stop para hacer cambios en tu juego. La respuesta es true, porque para guardar cambios tienes que presionar el botón stop, o sea, esa es la respuesta. Ya nos dice que entonces ya hemos finalizado el primer challenge y ya hemos ganado el primer batch, que ya nos aparecerá en unos tres segundos. Ahí está el primer emblema que nos han concedido por la primera parte de este challenge. Vamos ahora con el segundo challenge, a ver qué tal nos va, que ya con esto estaríamos obteniendo el primer objeto, entonces vamos a presionar sobre challenge número 2 y nos pregunta acerca de una parte que cae en tu juego, qué es lo que debes como que asignar para que este se quede en el aire, entonces básicamente sería anchor o la ancla para que el objeto se quede volando. Anchor es la respuesta para esta pregunta, vamos a darle en submit para que nos muestre que es correcto. Buen trabajo chicos, ahora la siguiente sería que tan seguido debes publicar tus proyectos en Roblox y nos dice cada 10 a 15 minutos, every 10 to 15 minutes, entonces esa sería la respuesta para esta pregunta, bien fácil, bien sencillo. Vamos a dar en submit answer y nos dice que es correcto, 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 perdón. Entonces ahora nos dice que es lo que debemos encender para que podamos mover un objeto a través de otro objeto, entonces en este caso sería collisions que nos permite que los objetos como que se traspasen por así decirlo, entonces la vamos a dar en submit answer. La respuesta es collisions para esta pregunta. Buen trabajo, perfecto, ya hemos completado entonces y nos dan el siguiente badge o el siguiente emblema. Y ya hemos obtenido el primer objeto, lo vamos a ver al finalizar el video para que sea más simple y podamos encontrar los tres objetos. Vamos para la lección número 2 y nos dice que un script de objetos permite líneas de código que hacen tareas específicas. La respuesta a esta pregunta es true, así que vamos a seleccionarla rápidamente para que nos pueda decir que esta es correcta. Entonces para esta pregunta es true, ahora vamos a darle en submit answer para que puedan ver que la respuesta es esa. Por favor tomen nota de la respuesta si ustedes quieren o pueden usar mis respuestas, da igual. Esto es súper simple, ¿cuál código de programación usa Roblox? Lua, ¿es correcto? Para testear tu script debes darle click a play. Click play, esa es la respuesta. Y nos dice que ya hemos terminado el tercer challenge. Nos faltaría el cuarto para poder obtener el siguiente objeto. Perfecto, nos da un script y nos dice que esto, el number of players es igual a 5. Es un ejemplo de esto, es una variable de tipo numérico, que sería la primera respuesta. Básicamente, vamos a asegurarnos, sí, me parece que sí es una variable. Perfecto, entonces es variable de tipo numérica, entonces vamos a seleccionarla. Y nos pregunta, ¿qué es una variable? What is a variable? Entonces vamos a seleccionar la primera respuesta. A placeholder, esa es la respuesta. Siempre recuerden las dos primeras palabras para la respuesta. Perfecto, ahora nos pone un script, un ejemplo de script. Básicamente este script nos dice que el daño es igual a 5, damage igual a 5. Y nos da una acción, cooldown en seconds igual a 0. Entonces esto básicamente nos está diciendo que el jugador va a perder salud muy rápido. Entonces esa es la respuesta. The player will lose health very fast. Esa es la respuesta para esta pregunta. The player will lose health. Salud. Eso básicamente. Y ya nos dice que ya hemos terminado el challenge. Perfecto, ya tenemos el segundo objeto. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el objeto de... La herramienta de terreno que nos deja remover terreno rápidamente? Subtract. Esa es la respuesta. Subtract parece que nos deja remover básicamente. Ahora nos dice cómo abres el editor de terreno. Entonces click editor desde la home tab. Esa es la respuesta. A ver, ¿cuál herramienta nos deja agregar? Entonces básicamente la respuesta es... Ah, y nos dice que ya hemos terminado el challenge número 5. Vamos con el siguiente que nos dice que símbolo te deja reconocer una tabla en un script. Serían estas como llavecitas. Sería la respuesta. La segunda nos dice... ¿Puedes poner tablas dentro de otras tablas? Claro que sí puedes con ciertas condiciones. Pero sí puedes. Entonces la respuesta es true. Vamos a seleccionar la respuesta y ahí estamos. Nos pregunta acerca de qué variable en los controles de script nos dice qué tan peligroso es un objeto que cae. La respuesta es damage porque nos está diciendo de qué tan peligroso. Entonces la respuesta para esta pregunta es damage. Vamos a seleccionarlo. Y nos dice que ya hemos obtenido el último emblema de este. Así ya tenemos los tres objetos chicos. Súper rápido, súper sencillo. Menos de cinco minutos. Ahora vamos a ir a nuestro inventario para asegurarnos que los tres estén ya en el inventario. Básicamente son dos hats que sería esta gorra de Jurassic World y estos headphones y una mochila. Vamos a ver si ya la tenemos. Perfecto, ya tenemos la mochila del mundo jurásico, Jurassic World, lo que sea. Y ya tenemos los tres objetos chicos. Si alguna pregunta no aparece por favor dejadla en la caja de descripción para que yo se las pueda responder. Gracias por ver mi video chicos. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós. Adiós.